Siento en el alma muchas ganas de llorar Pero no lloro porque tengo mucho orgullo Has despreciado a este amor que fue tan tuyo Nomás por irte por el mundo a aventurar Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien no sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Y pues que no haya fallas y cantar Las cartas sobre la mesa Pero algún día de mi amor te hace acordar Y tú a mi lado volverás arrepentida Con la esperanza de que cure yo la herida Del sufrimiento que en el alma tú traerás Para sentir, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza